Bueno, ya estoy dando vueltas por Bangkok, este es el barrio chino, de Chinatown, y las tiendas donde venden oro están, bueno, abarrotadas de gente. A ver si se para el autocar y puedo hacer un zoom. Qué bueno, la gente haciendo cola para comprar oro. Se ve bien, ¿no? Lo que no sé si se me escucha muy bien a mí, pero bueno, hay un montón de tiendas que venden oro. Nos ponemos en marcha. A ver si pico el zoom. Bien, ya le voy cogiendo tranquilo a la cámara. Los puestos calleceros. Aquí todo el mundo come a la calle. Al principio, como todo, cuando llegas es un caos, no conoces el sistema. Ah, bien descansado, lo que quieres es descansar. No te apetece hacer fotos. Pero después ya vas cogiendo el sistema, vas cogiendo un poco todo lo que es el tranquillo y ya disfrutas más. Es que, claro, primero tienes que tener la mente en todos sitios. La pose, la típica pose de los asiáticos con la V. Los monjes, que las mujeres no los pueden tocar. Está muy bien porque el otro día quería hacer una foto. Vi unos monjes que estaban en el aeropuerto y se pusieron en los sillones estos de masaje para relajarse. Era una foto muy buena, los dos monjes en los sillones de relajarse. Bueno, os dejo aquí un ratito. Los tuk tuk también aquí hay. Motos tantas como queráis. Bueno, muchos besos. Gracias. Gracias.